Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de RRR, paisanos de Chicago que nos ven a través de la radio pública, Isla Redes Sociales, paisanos de Los Ángeles, entonces platicamos aquí en esta casa antigua muy bonita de Villanueva con Zahid Torres Carrillo, candidato a la presidencia municipal por la coalición Va por Zacatecas, que agrupa al PRI, al PAN y al PRD. Candidato, ¿cómo está usted? Mi buen amigo Don Paco, bienvenido aquí a mi tierra que es su casa, a Villanueva. Zacatecas lo recibe siempre con los brazos abiertos. Nos encontramos bien, benditos a mi padre Dios, Don Paco, aquí en pie de lucha ya un par de semanas de que concluya este proceso electoral en el cual hoy nos toca abanderar esta alianza. ¿Ya repuesto del lamentable accidente donde murió su hija? Mira Don Paco, pues básicamente es un dolor con el que vamos a vivir toda la vida. Pero debo de comentarle que los compañeros han tenido siempre a bien estar al pendiente de un servidor. Yo quiero compartirle que la campaña me ha servido como terapia. Todos los días veo gente que nos externa su cariño, que con un abrazo nos ayuda a dar algo de consuelo. Y esto es lo que nos ha fortalecido, pero yo sé que pasando la etapa de la campaña hay que darse un tiempo también para vivir uno su duelo. Pero todo este trabajo que estamos haciendo siempre va a ser dedicado hacia mi princesa que me está cuidando desde allá arriba. Candidato, usted es muy joven, ¿qué edad tiene? Tengo 30 años, Don Paco, 30 años de edad, recién cumplidos en febrero. ¿Y qué le diría usted a quienes dicen que su candidatura es una imposición de su papá? Miren, yo les diría que se dieran el tiempo de escucharnos. Básicamente ha sido la campaña con la que me han atacado, que hubo una imposición hacia mi persona, realizada por mi papá. Pero yo les he comentado, digo, quienes conocen a Miguel Torres, saben que siempre se ha caracterizado por no dar dedazos, ni mucho menos. Ha sido alcalde ya en tres ocasiones y siempre que ha habido alguno de los compañeros que externa su intención de querer participar, siempre les ha dicho, salgan, realicen el trabajo. Los que gusten, háganlo. Pero a final de cuentas, yo les pido que nos midamos en una encuesta y quien salga arriba, los demás se suman al proyecto y siempre han estado de acuerdo. Lo de un servidor, la primera vez que se tocó el tema fue en octubre. Me invitaron a una comida, que yo ni siquiera sabía que iba, yo sabía que iba a una comida. Entonces en aquella ocasión tocó el entorno no estatal, cuando él pretendía participar como precandidato a la gobernatura del Estado de Zacatecas. Entonces cuando llega ese punto, los mismos compañeros externaban. Dicen, a ver, profe, ok, lo de usted, ya vemos que se vislumbra para allá. Pero en lo local, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y en ese momento él les externó, les dijo, a ver, ustedes saben que como equipo ustedes siempre han tomado la decisión. Aquí hay compañeros que son capaces, que tienen la capacidad de estar ahí al frente del ayuntamiento. Yo quiero pedirles que ustedes tomen su decisión. Y en aquella ocasión surgió una inquietud. Todavía íbamos nada más en alianza PAN-PRD en aquella etapa. Y los compañeros panistas y perredistas hacían ahí un análisis en el momento, en el que decían, mire, profe, hemos hecho la valoración en la que vemos los cuadros y en efecto tenemos grandes cuadros que pueden abanderar la candidatura. Dicen, pero siempre la situación de la pandemia va a ocupar un rol muy importante en esta elección. Entonces, si entramos en el esquema de ver quién pretende a él, pues alguien levante la mano y los compañeros ya más o menos, ellos ya traían la visión porque decían, miren, no tiene caso. Si elegimos un candidato nuevo, si elegimos a alguien que la gente no conozca, hay que hacer una primera etapa en la que recorres todas las comunidades del municipio para que lo conozcan. Y una vez terminada dicha etapa, hay que volver a iniciar para ver si va teniendo una aceptación. Dicen, y en eso te llevas fácil dos, tres meses. Entonces, su papá es muy conocido en Villanueva, es apreciado, es querido, pero usted también tiene lo suyo. Ah, claro que sí. También tiene sus canicas, también lo conoce la gente. Ah, eso es a lo que iba, don Paco, porque cuando llegan a esa valoración de que dicen, son dos, tres meses que perderíamos en que conozcan a alguien. Entonces decían ellos, a ver, ¿qué proponen? Pero sí, ¿la gente lo distingue como Zahid o como el hijo de Miguel? Me pasó en la campaña anterior, es a lo que voy, porque ellos decían, si salimos con Zahid, a él ya lo conocen porque hace tres años ya hizo una campaña, que fue cuando tumbaron las candidaturas y los movimientos. Con él ya vamos a quitar esa etapa de que lo conozcan y de la aceptación. Entonces ahí los compañeros votan y deciden que fuera un servidor, pero fue una elección de equipo y eso llevó a una buena decisión, no por mi persona, sino por lo que visualizaban. En aquella etapa, don Paco, yo era conocido como el hijo del profe Miguel. A donde iba, decían, vamos a ver al hijo del profe Miguel, vamos a ver al hijo del profe Miguel. Entonces, al inicio, cuando mi padre me quiso acompañar a la campaña, le dije, permíteme, me están atacando por decir que tú me vas a hacer la campaña. ¿Y ya lo corrió usted a su papá? Sí, le digo, si tú vas conmigo, les vamos a dar la razón. Entonces, permíteme construir mi propio camino, mi propia trayectoria y mi propio nombre. ¿No lo ha acompañado en esta etapa, en esta campaña? Hemos coincidido en dos reuniones, don Paco, pero coincidido, no que yo le diga, oye, vente, acompáñame, porque respetó mi decisión y eso ha ayudado a que la gente ya conozca a Zahid, no al hijo del profe. Y, sin embargo, su ayuda y su nombre sí ha tenido una buena repercusión en esta trayectoria, porque la misma gente dice, no, hombre, pues si usted es igual que su papá, entonces quiere decir que algo bueno viene para mí. Le pregunto esto porque ahora en esta etapa de cierre de campaña, David Monreal, pues también tiene su trayectoria, tiene su experiencia, tiene su trabajo político y yo creo que es válido que aspire a ser gobernador. Lo que no me parece muy bien es que ya en esta recta final venga su hermano a llevarlo, a acompañarlo. Muchos dicen, lo lleva de la mano. El que es el candidato es Ricardo y el que presta el nombre es David. Entonces, ¿a usted le puede pasar eso? Si usted pone a su papá, si usted lo invita, van a decir, la campaña se la está haciendo Miguel. Claro, y pasa porque van y comentan que, no, es que comanda Miguel Torres, él va a ser el que va a manejar la presidencia y nomás puso, ahora sí que como se conoce en el medio, al prestanombre. Y no, yo le he demostrado a la gente tener decisión propia, convicción propia, una trayectoria propia. Y eso es lo que me ha abierto las puertas, porque la misma gente dice, oiga, no es cierto lo que vinieron a hablar de usted. Usted se ve que sí conoce de los temas de la administración y que ha construido su propio camino. Obviamente, esa herencia viene de mi padre. Ahora sí que aquí traigan el eslogan que la presidencia no es herencia, les digo, no, no es en una democracia. Digo, lo que sí es herencia es la inteligencia. No es Villanueva, no es un negocio de una familia. No, claro que no, claro que no, eso se los hemos ido demostrando a través de los días, porque yo les he dicho, a la hora que mencionaban que era negocio familiar, digo, bueno, que se nos castigue con lo mismo. La gobernatura tampoco es herencia familiar. El distrito local tampoco es herencia familiar. Digo, entonces, aquí yo hago incluso el llamado, digo, si no lo quieren hacer por la cuestión partidaria, háganlo por la persona. Hay que brindarle la oportunidad a la persona que conozca de los temas administrativos, que no se vaya a llegar a enseñar y que le dé resultados al municipio de Villanueva. Eso es lo que nos interesa hoy en día. Y gracias a esta contienda que he llevado a cabo, los jóvenes se han inmiscuido en la campaña, en la política, porque dicen, bueno, si él tiene la oportunidad, después se nos puede abrir la posibilidad a nosotros también. Y mira qué campaña tan bonita hemos hecho aquí en Villanueva, don Paco. Cero ataques, cero descalificaciones. Esa ya es política vieja. Hoy estamos haciendo una política moderna que nos ha dado buen resultado y la gente nos dice, es el primer candidato que vemos que no ataca a otro. Y eso nos ha dejado un buen saber de boca, don Paco. Usted conoce muy bien lo que le duele a Villanueva. Claro. ¿Qué es lo primero que se haría en la presidencia municipal para mejorar el estilo de vida de la gente? No solo en la cabecera, sino en las comunidades. Así es. Aquí en Villanueva, don Paco, ya hemos recorrido todas las comunidades, ya en tres ocasiones, ya le di tres vueltas al municipio. Lo conozco de pi a pa. Y obviamente donde te pares una calle, una colonia, una comunidad, cada quien tiene un requerimiento diferente, una prioridad diferente. Pero englobando todo esto, lo que más se requiere aquí en el municipio de Villanueva es seguir fomentando las fuentes de empleo. La creación de fuentes de empleo que permita que todos los sectores puedan tener ahí un recurso, un ingreso familiar que les dé estabilidad. Entonces, actualmente la administración logró conseguir que viniera aquí en Villanueva una fábrica, la cual permitió que 300 empleos se ofertaran al municipio. Y esto permite un ingreso de tres millones mensuales. Mismos que, bueno, van y los gastan con el comerciante, con el materialista. Yo he tenido la oportunidad de tener un acercamiento con estos empresarios. Y ellos me decían, mira, Saeed, podemos caminar de la mano y podemos llegar a buenos convenios de colaboración, en los cuales permitamos que de 300 pasemos a 1,000 empleos. ¿Pero el municipio qué le ofrece a una empresa? Simplemente... ¿No le puede bajar los impuestos? Ah, no, claro que no. Pero sí le podemos prestar el lugar en el que están instalados, sin pago de una renta, porque cuando viene un empresario o un inversionista, lo que quiere es gastar lo menos posible. Y obviamente le abrimos las puertas y le decís, a ver, nosotros tenemos este espacio ahí para ti. Tú utilízalo. ¿Cuánto me va a costar? No te va a costar nada. La única condicionante es que le des fuentes de empleo a la gente de Villanova. Y obviamente usted lo acaba de extremar, don Paco. En los impuestos, pues a lo mejor nosotros no tenemos nada que ver ahí, porque eso es parte de la federación. Pero sin embargo, abriéndole las puertas, permitiéndole ahí darle una mejor infraestructura, ese es el atractivo para una inversión. Pero sí pide agua. Claro. El municipio está obligado a dar ese servicio. Así es. Pide... Drenaje. Drenaje. Alumbrado público. Alumbrado público. Seguridad pública. Creo que... Así es. El empresario lo que más está pidiendo en este momento es seguridad. Sí. ¿Cómo está en ese sentido Villanueva? En ese rubro, don Paco, yo me atrevo a decir con toda responsabilidad del mundo que Villanueva, que Villanueva, que Villanueva es uno de los municipios más seguros del estado. Créamelo que constantemente aquí los fines de semana recibimos gente de los vecinos municipios y ellos se dan cuenta de esa percepción a la hora que llegan, se sienten seguros. Nos han externado que Villanueva deberíamos de hacerlo un corredor turístico y es parte de mis propuestas porque se siente y se percibe esa seguridad en el municipio. Vienen con toda la confianza del mundo de que no les vaya a tocar en alguna esquina algún conflicto entre los grupos antagónicos que se encuentran en el estado. Pero aquí en el municipio de Villanueva se percibe una total seguridad. ¿Pero qué se ha hecho? Porque acaban de publicar una encuesta, una medición, no encuesta, una medición científica y la empresa que lo hizo evalúa los costos económicos y sociales de la inseguridad y Zacatecas es el estado, el tercer estado más peligroso de México. Así es. ¿Y Villanueva por qué goza de paz? Villanueva goza de paz, don Paco, porque le hemos dado actividades a la juventud. Mire, aquí hay que ser muy precisos a la hora de llegar a estos rubros de los jóvenes porque si les das la oportunidad de que estudien, de que trabajen, de que gasten sus energías en alguna actividad deportiva o bien practicando algún instrumento musical ahí en la Casa de la Cultura de don Antonio Aguilar, esto ha ayudado a que ellos mantengan su cabeza, su mente ocupada en algo productivo. Y no en que anden pensando en hacer maldades por ahí en las calles. Los hemos hecho que se activen, por ejemplo, ahora que vayamos y hacemos recorridos turísticos. Aquí tenemos mucha riqueza natural. Los muchachos que andan en moto, por ejemplo, los invitamos a hacer esos recorridos y ya no reúnen, ya no juntan su dinero durante la semana para salir a tomarse una cervecita, como solían hacerlo los fines de semana, sino que ahora ese dinero lo reúnen para poder tener combustible en la moto y poder hacer estos recorridos e invitar a la gente. Entonces, dándole una actividad a la juventud, dejan de pensar en hacer algo malo, de dedicarse a hacer cosas malas. Y eso es lo que nos ha permitido a nosotros mantener tranquila la sociedad. Obviamente se pueden divertir, pero sanamente. Entonces, esto ha orillado a que la juventud ya no vea una opción allá. Es que la juventud es una de las materias primas de la delincuencia organizada. Así es. Constantemente están reclutando. Y si el joven no tiene qué hacer, no tiene ocupación, no tiene estudio, no tiene algún atractivo para permanecer, se enrola con la delincuencia. Así es. Y aquí los mantenemos ocupados, pero en cosas productivas, ¿sabes, Paco? No en la burocracia del municipio. No, no. Incluso la misma gente aquí nos han caracterizado, la misma gente que viene de fuera, los turistas, nos caracterizan por ser gente amable. Y en efecto, lo digo con toda responsabilidad, en Villanueva usted siempre a donde vaya, a una tienda, al mercado, los portalitos, la iglesia, siempre se va a encontrar con la amabilidad de la gente villanovense. Entonces, eso también nos ayuda. Eso también nos ayuda porque externamos lo que aquí se siente, lo que aquí se vive en el municipio. Y eso te genera una buena percepción de seguridad. Entonces, yo creo que las actividades culturales que aquí se llevan a cabo, el deporte, todo siempre le va a abonar a que un joven vaya por el camino del bien. Y esa es mi tarea hoy como joven. Yo estoy preocupado para que a la juventud le vaya bien. Hay que abrirles las puertas a esas generaciones que vienen detrás de nosotros para que sigan en ese camino y no vean como otra opción brincar a un lado malo. ¿Está usted seguro de ganar? Primeramente Dios, así es. Le agradezco mucho su hospitalidad, mucho su tiempo. Y emplacémonos para una segunda conversación en la que me hable usted de los servicios públicos y de los proyectos que tiene para hacer de Villanueva un lugar turístico. Así es, don Paco. Primeramente Dios, estamos en la plena certeza de que obtendremos el triunfo en base a todas las reuniones que hemos tenido. La gente nos externa al apoyo. Les gusta nuestra manera de hacer política. Y obviamente nos tendremos que dar el tiempo también, don Paco, para platicar ya más a fondo de todos los proyectos que tenemos para el municipio. Porque si no, aquí nos podríamos llevar cinco horas sin problema, don Paco. Y yo siempre bien contento de que ustedes estén aquí visitando nuestra tierra, que es su casa. Siempre Villanueva los va a recibir con los brazos abiertos. Y va a ser muy importante que volvamos a tener esta conversación, ya que yo reconozco su trabajo y su labor periodística de hace muchos años. y sabemos de la confianza y la credibilidad de usted externa a todos los zacatecanos. Primeramente Dios, démonos esa oportunidad, don Paco, y que el auditorio y todo el Estado de Zacatecas se dé cuenta de lo que estamos haciendo por el municipio de Villanueva. Muchas gracias, Saeed. Soy Francisco Reynoso. Súmate a los amigos de Triple R, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.